¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de artefactos perfectos Tips, trucos, consejos que se les pueden dar a las personas que, pues, acaban de comenzar en Genshin o que, bueno, ya llevan tiempo y, bueno, siempre hay un buen tip del que puedes sacarle provecho Y entonces, ya saben, antes de comenzar no olviden dejar su hermosísimo like, que se los vuelve más guapos cada día Suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campanita Hay que mencionar, chicos, que, bueno, no hay modos mágicos, no hay modos así súper ultra de da a la izquierda a la derecha para que las cosas aparezcan, todo va a determinarse por paciencia Pero hay tips que nos pueden ayudar bastante para que, bueno, esta paciencia no se note tan, 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 pues, exagerada, ¿no? Así de, no me toca nunca, cosas así por el estilo Y entonces, ok, chicos, el chiste ya saben, en el juego hay que buscar buenas estadísticas para nuestro personaje El problema siempre va a radicar en que, bueno, conseguir estas estadísticas va a depender del nivel de ascensión del personaje y va a depender bastante de los artefactos que nos toquen y cómo estos nos estén Pues realmente beneficiando o perjudicando Hay que tener, y vamos a poner cualquiera de estos personajes Como ejemplo, que el armado de un personaje normalmente lleva de semana y media dos semanas Esto, hay que tener ojo, no significa que el personaje va a quedar full en estas dos semanas No significa que va a tener artefactos perfectos ni nada por el estilo Significa que el personaje va a quedar utilizable para que posteriormente, si así lo deseas Realmente puedas tratar de aspirar a un poco más ¿A qué vamos con esto? Es que obtener, digamos, que artefactos perfectos realmente no va a ser la tarea más sencilla del juego Y no va a haber un truco, un modo o una forma de que nosotros podamos aumentar estas estadísticas Todo va a depender de nuestra paciencia El chiste es que nosotros, por ejemplo, siempre tengamos otro personaje que vayamos a armar Por ejemplo, si yo quiero armar a Jin, pues hay que buscarle también mejorar artefactos a Venti Hay que mejorarle artefactos a Xiao, a Kazuha o incluso a esta sacarosa O sea, siempre tener personajes del mismo elemento de los artefactos que estamos buscando Y es que, por ejemplo, nosotros en las primeras vueltas dentro de los dominios Lo que vamos a tener que hacer es armar un bosquejo del personaje ¿A qué vamos con eso? A que necesitamos mantener estadísticas estables O sea, bono de conjunto de artefactos y todos los artefactos al nivel máximo Luego me preguntan en qué nivel es recomendable Ok chicos, se puede desde nivel 45 pero hasta nivel 50 Es cuando es recomendable comenzar el farmeo de estos artefactos Hay que tener eso súper ultra presente Y como les menciono, ya para tratar de conseguir cada vez, cada vez, cada vez más, más estadísticas Eso va a tomar una cantidad de tiempo indefinida No hay un modo rápido de obtener esto Y entonces, por ejemplo, nosotros simplemente al darle a cualquier personaje Por ejemplo, esta Jin la quiero armar con Sombra Verde Esmeralda Yo ya hice un farmeo Como pueden ver, no tengo tantos artefactos como pudiese querer Obviamente aquí tenemos como algunos días de farmeo donde salieron algunos artículos Pero por ejemplo, primero la flor, que es muy importante, lo que sería la pluma Hay que tener en cuenta que vamos a colocarle lo mejor que podamos En este caso, para describir o tratar de informar cuál es lo mejor que tenemos Es que tenga los 4 subatributos ya desvelados Y que tenga probabilidad de crítico y daño crítico En este caso, por ejemplo, no tenemos ninguna flor con esas características Lo más cercano a ese tipo de características es esta que tiene daño crítico Y los 4 subatributos revelados ¿Por qué va a ser importante esto? ¿Por qué razón? Pues porque de esta manera nosotros vamos a evitar colocarle artefactos Que no nos van a servir para el personaje o incluso subirlos Entonces, una vez colocado la flor, vamos a ir directamente con la pluma Puede ser que se tarde el dominio en darles No nada más va a ser una vuelta en un día, dos días, tres días Puede que esto demore Pero más temprano que tarde les va a estar saliendo Y entonces, posteriormente a eso Buscamos las mismas características en lo que sería la pluma Recordemos que a partir del reloj El atributo principal es el que cambia Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tener cualquier artefacto que tenga ese atributo principal En este caso, buscamos ataques Si nos toca cura, vida y esas cosas, no nos sirve Lo que necesitamos es el atributo principal Y posteriormente, ya en un futuro Es cuando le vamos a buscar daño crítico Probabilidad de crítico y demás situaciones ¿Por qué razón? Porque estar buscando, por ejemplo, de entrada Un reloj que tenga ataque Probabilidad de crítico, daño crítico Y este, a su misma vez Al momento de estarlo ascendiendo Suba o lo que queramos que suba Va a ser tarea, pues prácticamente interminable Y entonces, en primera instancia El bosquejo, que es lo que nos indicaría Tener el bono de conjunto de artefactos En este caso, estos tres ya son subibles No es recomendable cambiarlos A menos de que sí nos toque algo que es mejor De lo que ya tenemos Y entonces, una vez colocados esos Vienen nuestros comodines Los comodines puede ser la copa O puede ser la corona Dependiendo el personaje ¿Por qué razón? Si nosotros estamos en un dominio Y tenemos muchísima suerte Ya nos salió la copa y la corona Pero lo normal es que Tanto el cáliz como la corona Estén cambiando de atributo principal Nosotros necesitamos aquí, por ejemplo Bono de daño a Nemo No tenemos ninguno En este caso, aquí necesitamos Probabilidad de crítico Por el arma que le vamos a estar buscando Y entonces, por ejemplo Yo le colocaría esta espada de sacrificio Igualmente no es el arma definitiva Y esto nada más es un ejemplo Para que no me digan Oye, lo armaste mal Que no sé qué Ok El chiste de esto es que, por ejemplo Como no tenemos Ni siquiera una corona Ni un reloj Esto lo vamos a dejar así No vamos a buscar todavía El sustituto que va a tener esto ¿Por qué? Porque si no, no cerramos las puertas A lo que sería Pues realmente El comodín que necesitamos Nosotros necesitamos Continuar farmeando Lo que sería ese dominio Para que nosotros Obtengamos cualquiera De estos dos artefactos Hay que tener en cuenta Que en esas búsquedas Puede que nos esté tocando Otra mejor flor Otra mejor pluma E incluso otro mejor reloj Pero el chiste Es que nos estén tocando estas Suponiendo Nada más imaginándonos Que ya nos tocó Lo que sería el sombrero No importa si tiene probabilidad De crítico o daño o crítico Lo que ustedes quieran Simplemente que tenga El atributo principal Que buscamos En este caso Supongamos que este es Probabilidad de crítico Que es el que va a necesitar Yin o es el que yo quiero Que necesite Y entonces Aquí sí Es cuando ya nosotros Vamos a estar buscando Aquí el daño elemental Que en este caso Sería el daño a Nemo Obviamente hay que descartar Lo que sería ya La búsqueda En concreto Del artefacto En específico O sea Sombra verde esmeralda ¿Por qué? Porque el bono De conjunto Ya lo tenemos Entonces simplemente Aquí sería buscar Lo que sería el daño a Nemo Aquí lo colocamos Y seleccionar La mejor copa Que nos haya tocado Recordemos que las copas De daño elemental Normalmente hay que Estarlas guardando Chicos Porque estas son Un poco difícil Que salgan Y ya ni hablemos De que nos toquen Con probabilidad De daño crítico Y cosas así Por el estilo Entonces de entrada Suponiendo que ya nos tocó Y ya armaríamos Al personaje Esto daría un esquema Con un bono De conjunto Con un arma indicada Y nos estaría dando Más o menos Estadísticas Estables O lo que sería Lo más cercano A la estabilidad Que por ejemplo Yo suponiendo Que el personaje Necesita O poco Obviamente cambia un poco Si nosotros queremos Por ejemplo Que el personaje Tenga estadística principal Como maestría elemental Aquí Esto podemos pasarlo Por alto Y queda muy 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 a futuro Y lo que más Nos están interesando Pues es la maestría elemental Que en este caso Este Kazuha Tiene 741 Que ahí va más o menos No tiene el arma indicada Para llegar a los 1000 Que el personaje puede llegar Y entonces de entrada Ya teniendo esta formación Podemos Si quieren ustedes Comenzar a subir talentos Hasta el número aceptable Que queramos Se recomienda siempre Mínimo 7 Las constelaciones Bueno Siendo un personaje De 5 estrellas Va a ser súper complicado Pero ya con estos artefactos Podemos decir Que tenemos un personaje Semi utilizable O sea No está full Pero ya va a cumplir Su desempeño Como nosotros queremos Y entonces Que continuamos Haciendo aquí Lo recomendable Lo recomendable Es que si ya nosotros Ya tenemos Todo el esquema Bien 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 armado Sería simple Y llanamente Comenzarnos a pasar Con otro tipo De personaje Ok En este caso No sé Quiero armar a Beidou Comenzarle a buscar Artefactos Y así sucesivamente Del mismo modo Del mismo modo Así un equipo De 4 personajes Que son los principales Una vez que tenemos Nuestros 4 personajes Principales Con estos bosquejos Así más o menos Bien armados Lo que prosigue Ahora sí Es volverle a dar Unas vueltas A este dominio Por ejemplo Y ahora sí Tratar de buscar Artefactos Que nos estén Dando muchísimas Mejores prestaciones Que los que nosotros De entrada Le habíamos colocado ¿Por qué razón Es este tipo De situaciones O por qué Se recomienda De cierta manera Que no tengo Los cines Con un solo dominio Y es que Muchísima gente Dice Es que llevo Como 3 meses Y todavía No me terminan De salir Ok El chiste de esto Es que si nosotros Nos estamos casando Con un personaje O sea por ejemplo Aquí este Shinkyu Yo necesito una pluma Que tenga daño crítico Y probabilidad de crítico De aquí a que me sale Esa pluma Específicamente Y esa pluma sube Me puedo tardar Muchísimo más Va a haber más Desperdicio de artefactos Va a haber muchísimo Más desperdicio De materiales Que me pueden funcionar En lo que estoy armando A Shinkyu Con artefactos Que le funcionan Por ejemplo Aquí tenemos este Este tiene daño crítico Este tiene daño Crítico Este me salió Con los dos Daño crítico Y probabilidad De crítico Este me salió Con los dos Pero como pueden ver No es del bonus De conjunto O sea nosotros Armamos nuestro esquema Acá afuera Y posteriormente Este como se utiliza Con ritual antiguo Y lo que sería Corazón de los Profundinares Bueno me salió El casco Es el que quedó Como Comodín Y de hecho Es de los peorcitos Cascos que tengo Pero pues no le voy a quitar Un casco Un personaje Que lo está utilizando De mejor manera Y entonces bueno Por suerte Lo que ustedes quieran Me tocó un buen Atributo En esta copa Pero bueno Ya el casco Ya queda como Comodín Lo bueno De estos personajes Que quedan así Con un Comodín Más extraño O sea En este caso Casco Casco Y cosas así Por el estilo O incluso Por ejemplo Aquí tenemos A mi Esta Eula Por aquí Debe de andar Ok Que está Su Comodín Como pueden ver Es la flor Lo que nos permite Es que entre otros artefactos Podamos realmente Mejorar bastante Las estadísticas Ya sin Estarnos preocupando Tanto De el bono De conjunto Lo mismo estará ocurriendo Por ejemplo En este caso Con esta Ayaka Pueden ver O sea Tiene estadísticas Que esto Debería de subir Muchísimo más Ustedes me pueden decir Tiene mucha probabilidad De crítico Acá el chiste De esta Ayaka Es que si ustedes Pueden observar Por ejemplo Tiene probabilidad De crítico Daño crítico Probabilidad De crítico Daño crítico Probabilidad De crítico Daño crítico Y lo que más Feito me salió En este caso Sería pues La copa Que nada más Tiene daño crítico Pero tiene una cantidad Meramente aceptable Y lo que sería El casco Tiene daño crítico Probabilidad de crítico Y entonces Eso ayuda A que estas estadísticas Aumenten bastante Pero conseguir Esas estadísticas Créanme que no solamente Se va a conseguir En un día En una semana En un mes Esto ya es a largo plazo Por eso es mejor Tener a los personajes Con un bosquejo De lo que va a necesitar Así como pueden ver Por ejemplo Este Kazuhas Si es Kazuhas Si me mezclan Los nombres chicos Perdónenme Ok Que siempre Maestría de maestría Maestría elemental Maestría elemental Pero en lo que estamos Mejorando a este personaje Y le buscamos mejores Artefactos Logramos conseguir Pues hasta cierto punto Mejores estadísticas Para Xiao Logramos conseguir Bien mejores estadísticas Para Venti Y así sucesivamente Poco a poco Según voy dando vuelta A los personajes Y voy sumando otro A la lista de utilizables Es como vamos a realmente Ir depurando Cada vez mejores Artefactos Por ejemplo Mi Keqing Con 55 228 A mi me gusta bastante Yo sé que más probabilidad De crítico Le haría más constante Pero de momento Así es como más o menos Le han tocado los artefactos Hay bastantes Hay muchos Que son a mi punto de vista Mejorables Pero de entrada Tiene artefactos Que no son tan malitos Como pudiese tener Otro personaje Por ejemplo Eula tiene 58 212 Cifra Que puede subir bastante Con un muy buen artefacto Y así sucesivamente Pero eso poco a poco No lo va a dar No los va a dar El tiempo De entrada Hay que pensar Que un personaje Va a quedar Más o menos De una manera Simplona Una manera No tan rota Una manera Donde los artefactos Bueno De abajo Cumplan Lo que tienen que hacer Pero Estamos obteniendo Ya el bonus Que es lo que nos interesa Estamos obteniendo El arma Que es lo que nos interesa Y estamos obteniendo Las estadísticas Este no es el armado De mi Sakarosa De hecho Sakarosa Brindó todo su equipo Para hacer las pruebas Con este Kazuha Y entonces Ahí más o menos Van cambiando Pero por ejemplo Diona Pues más o menos Pero ella ya tiene Un conjunto de artefactos Que le está brindando vida Y le está brindando Bono de curación Quizá el reloj Debería de cambiárselo Por un reloj de vida Para ver si cura más Y cosas así Pero de entrada Más o menos así va Por ejemplo Este Chungui Va avanzando Poco a poco Como pueden ver Los atributos Ahí van más o menos Decentes Y el personaje Poco a poco Va adquiriendo Mejores artefactos El chiste de este tipo De armado Es que nos va a ayudar Así como a Xiao le ayudó Que vamos a tener Saber dónde está el comodín Y ese comodín Es el que vamos a primero Cambiar en un futuro ¿Por qué? Porque así farmemos El dominio que ustedes quieran El que ustedes manden Puede que les tengan Más probabilidades Por ejemplo Este daño a Nemo Con daño crítico 35% Y probabilidad de crítico 6% A mi punto de vista Este es un muy 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 buen artefacto Y entonces Al yo saber Que su copa Era su comodín Al momento de tocarme Este tipo de artefactos Como pueden ver Se los podemos cambiar Sin muchísimos apuros Lo mismo Estaría pasando Con esta Kekin Aquí el problema Es que por ejemplo Ese daño crítico Y esa probabilidad de crítico Le están funcionando Muy bien al personaje Pero si es mi personaje Principal Y me toca Si yo tocasco Con daño crítico Y una cantidad obscena De probabilidad de crítico Y ataque en subestáticos Así que le ayudarían A ser mejor de PC Obviamente Ella es la que primero Lo va a recibir Y este casco Se le puede pasar A otro personaje Sin muchísimos apuros Lo mismo está pasando Con Ayaka En este caso Como pueden ver Ya me tocó Un muy buen reloj A mi punto de vista 21.9 Está excelente Pero puede mejorar Puede tocar 35 20 cosas Así por el estilo Pero eso A largo plazo Simplemente le estarían Rebotando esos artefactos Y también te permite Tener personajes armados Funcionales Que anden bien Que anden ahí Más o menos Rodando sin muchísimos Problemas Y que simplemente Tu tarea Ya nada más Sea identificar Por ejemplo Aquí tenemos Otra vez en el Calis Hidro Tenemos lo que sería Nuestro Comodín Esto significa Que si yo subo Por quererle Colocar a tal o cual Personaje Otro Calis Hidro Y que tenga Mejores estadísticas Este le va a caer Primero a Mona Y este se va a pasar Repar para el personaje Que está comenzando A ser armado Y así sucesivamente Podemos ir Progresando Y mejorando A los personajes Sin muchísimos Problemas Y realmente Sin tanto estrés A diferencia De que yo me pasara Un mes entero Dos meses enteros Simplemente tratando De conseguirle Por ejemplo Hasta Yaka Que no sé Que le falta Ok Le podemos conseguir Otro mejor casco Que la probabilidad De crítico De crítico Aumente bastante Le deberíamos De conseguir Otro De daño Crío Que tenga Probabilidad De crítico También Para que le Esté ayudando Y ese daño Crítico Se maximice Quizá el daño Crítico Que sea mayor La probabilidad De crítico Mayor Y así Siempre se va a poder Mejorar Hay que tener En cuenta Eso Pero no vamos A poder Mejorar Realmente Si es que Nos estamos Casando con Ciertas Estadísticas Por ejemplo Probabilidad De crítico 9% Daño Crítico 17 Este simplemente Es mejorable Simplemente Si no es tan lejos La pluma Es bastante mejor Acá tenemos Otro que ayuda Pero nada más Tiene daño Crítico Y así Como pueden ver Poco a poco Se va a ir acomodando El esquema Tengan en que Esto no es A corto plazo Es a largo plazo Y así sucesivamente Van a poder Ir obteniendo Cada vez Cada vez Mejores artefactos Por ejemplo Si yo Equipo A este personaje Así de la nada Tratar de conseguirle Ver cuál sería Mi mejor pluma O mejor que diga Flor en este caso No sé Tenemos debate Entre daño crítico 17 2% Daño crítico 31% Daño crítico Y probabilidad De crítico Cuál es la que Les gustan más Pues va a depender Obviamente del personaje Pero ya teniendo opciones Por ejemplo A mí esta flor De hula Me gusta bastante 28 Está excelente Pero también Tenemos 16 5 Y así sucesivamente Va a pasar con todos Y cada uno De estos artefactos Como pueden ver Plumas No es que tenga tantas Como daño crítico Probabilidad de crítico Pero el chiste Es que si yo me casara Con buscarla En un solo día Ahí habría problemas Chicos Y entonces Si ustedes están comenzando Como les menciono Nivel 50 Es el sugerible Si ustedes ya llevan rato No les salen artefactos No se casen con un solo Traten de armar Al siguiente personaje Al siguiente personaje Al siguiente personaje Y así sucesivamente Cuando sean los días De farmeo de artefactos Hay que tener en cuenta Que también hay días De talentos También hay días De armas Hay días donde vamos A tener que estar Intercalando este tipo De mecánicas Chicos Pero bueno Creo que de momento Ya se extendió Bastante Bastante Este video Esto es digamos Que súper básico Pero son buenos tips Buenos consejos Y créanme Da resultados Chicos O sea Ya tiene como un mes Dos meses Que hice un video Similar Y bueno Como pueden ver Las cosas van O han ido saliendo Bastante bien Según los personajes Que nos han ido tocando Y según los artefactos Como han ido mejorando Por ejemplo Este reloj A mi me gusta bastante 18-2 Pero bueno Puede haber otros Que todavía Compartan mejores estadísticas Y ahí es donde Pues hay que concentrarnos Pero no solamente Cazándonos Y buscando ese Pero bueno chicos Ya saben Espero que el video Les haya gustado No olviden dejar Su hermosísimo like Que se los vuelve Más guapos cada día Suscribirse al canal Si no están suscritos Y activar la campanita No se olviden chicos Que bueno Pueden apoyar al canal Haciéndose miembros Como lo hizo Yesbel Super Saiyan Landers de Ayari Un besote a los miembros Del canal Muchísimas gracias Por su apoyo Ahí está el botón Al lado de la suscripción Me parece O la campana Y también pueden apoyar Al canal Comentando primero Como lo hizo De Astro Deca Falcon Kevin Gabriel Camilo Y de Astro Nuevamente Creo que de momento pues Nos vemos Para la Prox Chau 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!